Bueno, Cristian Nodal, lo vieron, una fuerte reacción cuando le tiraron hielo, le tiraron hielo por haber llegado tarde a su show en Bolivia. Y él no pudo contener su ira pidiendo que sacaran a esas personas, pero además lo capturaron besándose con Casu. Miren nada más, o sea, bien consoladito nuestro Cristian Nodal. Yo le voy a dar un super mega like al besito, pero le voy a dar un no like a los aficionados. Mira, ahí está el besito, ahí está el besito, eso, me late. Cristian, tú te mereces la felicidad, pero ya, o sea, si es un artista que ya tiene reputación de faltarle el respeto a su público y llegar tarde siempre, entiendo la reacción del público, pero él no tiene esta reputación, a veces se les atrasa el vuelo o tienen gripe y tienen que esperar que se sientan bien. No, mi gente, ya con lo de Anuel, que le tiraron ahí una botella, con eso de Nodal, creo que como aficionado, como amante de la música, hay que respetar a estos seres humanos que están haciendo su chamba. Claro, mira, no like a la fanaticada y también hay que tener cuidado con los retrasos, yo sé qué pasa, pero una cosa lleva a la otra, mi Freddy. Yo pienso que tenemos que también respetar al público y entonces aquí ha habido mucha falta de respeto por ambos lados, no like de mi parte, pero sí me encantó el besito. Sí, claro, o sea, Nodal y Casu, qué pareja tan random, pero yo estoy aquí para eso, hay que seguirlo en la próxima.